Hola a todos, resplandecientes. Como siempre, espero y deseo que estéis resplandeciendo, que tengáis un día maravilloso, que veríais en todas las áreas de vuestra vida. Y si no es así, aquí estoy, para ayudarte a recordarte quién eres, para recordarte que eres una divinidad, una divinidad encarnada en la Tierra. Eres la totalidad, eres la conciencia proyectada en ti. Y tú puedes, y mereces además, crear esa vida que merece esa divinidad. Y si no está ahí es porque no te lo crees y tienes que hacer un proceso para creértelo porque te lo mereces. No mereces otra cosa. Así que no pongas límite a tu vida, en ninguna de las áreas de tu vida. Ahora conviértete en quien lo puede sostener y sobre todo en quien lo puede crear. Hoy os traigo un vídeo que os va a interesar seguramente y que va a desvelar muchas cosas que normalmente nadie cuenta. El animal de poder. ¿Qué es el animal de poder? Vamos a crear polémica y no quiero crearla. Ahora sí que la vamos a crear. Porque todo aquel que esté acostumbrado a moverse del animal de poder desde un lugar, he tenido alumnos que a los que les ha pasado, se quedan un poco ofendidos cuando yo hablo del animal de poder. Mirad, yo no quiero ir en contra de nadie. Yo quiero contar lo que yo conozco, lo que yo sé y lo que yo he experimentado. Y a las conclusiones que he llegado. Con resultados. Si luego tú quieres creer en otra cosa, me parece perfecto. Yo vengo aquí a enseñarte lo que yo he logrado y a compartir mi conocimiento y a venderte mis cosas que sé que te van a ayudar un montón. Porque además, si te comprometes, lo haces más profundamente. Y eso es lo que hay. Este canal de YouTube, yo no soy un youtuber. Este canal de YouTube es para promocionar mi marca arte ritual, que es la marca que he creado para resolverlo y para ayudar a la gente a resolverse desde una visión diferente del arte. Porque la creatividad es la característica principal de la divinidad. La divinidad crea. Así que tú estás en estado creativo, estás conectando con tu divinidad. Ahora hay que orientar eso y hay que entender para qué puedes usarlo. Y abrir el concepto de arte a todo. No solamente dejarlo encerrado en siete artes, nueve artes, no, a todo. Y esta es mi función. Así que si tú tienes una visión de la de mal de poder como muy concreta y no crees que te la toquen, no veas este vídeo. Y si sí te apetece, puedes conocerla. Nos vemos en un segundo. Hasta luego. Quiero soltar el miedo a ser, a respirar mi corazón, resplandecer una y otra vez. Quiero vivir mi divinidad desde esta bella humanidad. Bien, el animal de poder. El animal de poder. Jor, el animal de poder. Yo soy un gato y soy un perro. Yo soy... Porque lo busqué en un libro, porque hice un oráculo, porque tal, bueno. No digo que esto no esté bien, ¿eh? O sea, los oráculos, los libros que te dicen y tú... O incluso cierras los ojos y visualízalo. Está bien. O sea, no es una cosa que tenga algún tema que... No, no. Está perfecto. Ahora, eso no es el animal de poder. Eso es conectar mentalmente con el animal de poder. Desde una visión, desde un prisma mental. Lo vais a entender muy rápido. Pensar en el plato de ensalada que voy a comer no es comer el plato de ensalada. Es pensar en el plato de ensalada que voy a comer. ¿Veis la diferencia, no? Entonces, comerla la ensalada y experimentarla y sentirla es estar comiéndotela. Digo ensalada porque soy vegetariano y vegano a veces, y a veces como huevo y... Y tampoco lo digo para que lo hagáis o para que yo... Mira, Víctor, eres así, hay que hacer esto. O Víctor está en contra de los que comen carne. No, yo no estoy en contra de nadie. Todo el mundo haga lo que le da gana mientras no me hagan a mí hacer lo que yo no quiero, ¿vale? Soy acuario, recordadlo. A mí me da igual. Cada uno que haga lo que quiera. Yo creo que todo el mundo tiene su proceso. Lo que pasa es que lo comparto porque son mis cosas. Así que cuando ponga ejemplos, no me lo saquéis de contexto, please. Que eso pasa mucho cuando mucha gente mira vídeos. Son muchas conciencias y muchos sistemas, digamos, de percepción de la realidad diferentes, viendo la comunicación interpretada de mil formas. Entonces ya sabemos a los que nos exponemos, los que hablamos, pero bueno, si puedo ir clarificando cosas, mejor. Entonces, ¿cómo puedo experimentar ese trato de ensalada? Comiéndomela. ¿Qué pasa con el animal de poder? El animal de poder representa la víscera. Un animal es víscera. El animal no usa la mente. Ay, voy a comer esto, a no mejor no, que no le molestará lo otro. Esto no lo hace un animal. Tiene hambre y se lanza a comer. Punto. Un animal tampoco tiene emociones. No digo que no sienta. Las emociones son cargas de sentimientos y pensamientos, para vuestra información. Son cargas que ya llevan implícito un pensamiento. Tienen información. No solamente es un sentir neutral. Los animales no tienen juicio, no tienen carga de ese tipo. En todo caso, puede ser una carga de memoria que activa una reacción. Pero no es una emoción tipo, ¡ay, pobrecito! Eso no lo tienen, ¿no? ¿Qué tienen la víscera? ¿Qué es? Tengo hambre a por ello. Tengo ganas de correr a correr. Me molesta, lo digo. No tengo filtro. La víscera no tiene filtro. La víscera no tiene filtro. Nuestra víscera está aquí, en el bajo vientre, justamente en donde está la voluntad. La voluntad puede realmente manejar a la víscera, tu voluntad. Que no es reprimirla, ¿eh? Es manejarla. Y ahí también está la creatividad. Porque tú creas desde ahí, como se hace un hijo. No voy a decir la palabra porque me desmoviliza en el vídeo. Pero ya te veis lo que hace una mujer para tener un hijo, ¿no? Entonces, todo eso es víscera también. La víscera funciona con olores, con olfato, con instinto, con contacto. No con mente ni con emociones. Así que el animal de poder no es, ¡ay, el animal de poder soy un toro y entonces yo voy pim pam! Eso está muy bien. Pero si tú quieres conectar con tu animal de poder, tienes que irte a la víscera. Y la víscera la reprimimos. Nos da miedo porque ahí no tenemos filtro. Es lo que hace que yo le diría a un amigo pesado. Estoy harto de que me hables. Tengo ganas de silencio. O mira, ahora no me interesa lo que me dices. Eso es lo que está reprimido en nosotros. Claro que se puede aprender desde la voluntad de decirlo educadamente. Oye, me sabe mal decirte esto. Me sabe mal. Es que no me interesa lo que te estás contando. Lo siento. Aunque se enfade su problema, pero por lo menos lo he dicho educadamente. No le he vomitado una mierda. Yo me quedo bien. Yo he empezado a hacer esto hace unos años y he perdido muchos amigos. Por el camino he recuperado otros. Hoy he conseguido nuevos. De hecho estoy bastante a mi rollo en la montaña. Porque es donde con animales soy más visceral y más sano me encuentro. Cuando sales al mundo te sabe mal hacer daño a los demás y les mientas. Y cuando miento, me hago daño a mí mismo, pierdo crédito ante mí mismo y encima me siento mal después. Entonces, cuando yo salgo, intento no mentir. Y socialmente es muy jodido. Porque caes mal, te ven prepotente, pasan cosas. Ahora, yo os recomiendo pasar un huevo de los demás en el sentido de lo que pensarán y juzgarán de ti y sé tú mismo qué es lo mejor que les puedes dar a ellos aunque no lo sepan entender. Y sobre todo tú no te das daño. Esos son las vísceras. Esos sí son las vísceras. Entonces, mi animal de poder, yo lo he experimentado en un proceso chamánico, sin sustancias. Donde me convertí en un animal de poder que no diré. Pero yo babeaba, me lamía las heridas y la gente del curso, yo ya era Víctor Grossa, ¿eh? Y estaba ahí como uno más. Y la propia chamana se quedaron de piedra. Dijeron, joder, ¿cómo te has entregado? Si parece que te has tomado una sustancia. ¿Cómo lo has hecho? Porque yo me conecto. Desde que practico el arte ritual tantos años he empezado. No es que yo estaba encerrado aquí. Yo he aprendido a ir aquí y luego a la víscera. Y a gestionarlo. Y mis películas son exploraciones de estas cosas. Y yo hago esas cosas porque yo sé que reprimimos constantemente. Es, hola, ¿qué tal? Hola, hola. Sí, sí. Esto es falso. ¿Eso no me da un palo hablar contigo? O no sé qué decirte. O estoy nervioso. Entonces, oye, estoy como nervioso. No, no somos muy falsos. Porque estamos en un contexto social donde hay que quedar bien, hacer las cosas bien. Nos dicen que hemos de sonreír. Bueno, sonreírse es auténtico. Si no, di, mira, tendría que sonreír, pero estoy cabreado. Y para no vomitarse mi cabreo me voy y vengo mañana. Me gestiono y vengo mañana. ¿Sabes? O sea, sea auténtico. Mira, no quiero estar aquí. Mereces lo mejor de mí y yo no estoy en las circunstancias para darte lo mejor. Me voy a encargarme de mí. Es lo mismo, ¿no? Los amigos están para llevar las penas. Una mierda. Una mierda. A mí un amigo llevar la pena y digo, vete a tomar por culo. Egoísta. Sí, o sea, haz tú el proceso para liberarte de tus mierdas y ven aquí a compartir tus alegrías conmigo. No me vomites tu mierda. O sea, ¿los amigos qué somos? ¿El pozo de vómito de los demás? No, hombre, eso no es un amigo. Yo no quiero a nadie vomitarle mis mierdas. Yo ya lo decía hace años esto. No, yo quiero darle lo mejor de mí. Pero no falsamente. Ahora no quedo porque estoy en un proceso. Cuando esté en mi 100%, que es lo que tú mereces, yo vengo. Ahora, si me pillas a medias, te lo diré también. Mira, estoy medio neurótico ahora. No sé si te conviene hablar conmigo. Entonces ya se decía mi pareja. Ahora no hablemos de esto porque estoy medio neurótico. Me noto que estoy y no estoy centrado. Espérate cinco minutos que me voy a centrar y hablamos. Y ella insistía. Y me enfadé. Dije, mira, basta. Ahora vengo. Y me arriesgué que se enfadara conmigo, pero ya me conoce. Somos los dos bastante raritos. Subí a los cinco minutos dije, ahora soy el 100% de lo que tú mereces. Ahora te puedo escuchar. Ahora puedo percibir. Si no me hubiera rebotado contigo y nos hubiéramos peleado. Lo he hecho por los dos, pero sobre todo por mí. Entonces pudimos hablar de otra manera y me lo agradeció. Esto es la víscera. Gestionar la víscera desde la voluntad es esto. Y la víscera es que salga eso y aprender a regularlo y asumirlo. Y entonces si quieres decir que es el toro, el perro o el gato, perfecto. Le pones el aspecto que tiene ese animal o lo identificas con uno para asociarlo, porque te va bien, porque te gusta ese animal, porque te llama, porque viste un libro y te dijo, era este y te lo creíste o lo sentiste. Perfecto, pero sin lo otro, eso es un folclore. Eso es pensar en ensalada, no es comer ensalada. Yo estoy comiendo ensalada, no. Estás pensando en ensalada. No sabes ni cómo sabe. Entonces ve cada víscera, que es lo que duele, y verás que hay un montón de represiones y de cosas terribles, deseos muy peligrosos que te van a arrastrar o intentar arrastrar donde tú no quieres ir. Enfréntalos. Diles qué mandas tú aquí. Y en lugar de reprimirlos, enséñales. Enséñale a ese animal como si educaras a un perro. ¿Quién manda aquí? Y no por represión, sino por educación. No le pegues palos. Enséñale quién es la autoridad. Demuéstralo. ¿Con qué? Con tus acciones. ¿Quieres gritar? Vamos a gritar. Pero aquí no. Aquí. Con un marco de protección. Venga. ¿Quieres hacer esto? Aquí no. Aquí. ¿Quieres hacer esto? No. Esto no. Esto lo haces con esta. ¿Quieres irte con esta mujer? No. Esto mismo con la tuya. Y si no la dejas. Y sé valiente. Y hay que ser muy potente. Las vísceras es lo que más nos duele. Lo que más nos reprime. Y con lo que más conflicto tenemos. ¿A qué te roto la cabeza? Probablemente, ¿no? Igual no. Igual alguien ya lo sabía. Esto es la víscera. Chicos, esto es el animal de poder. Y entonces sí. Lo conectas, lo asocias a un animal de poder. Y cuando ves ese animal dices, esa es la víscera mía. Esta. Esta soy yo. Yo he tomado a ese león. Si es un colibrí, pues también lo tienes que tomar, pero es distinto, ¿no? Y si hay varios, hay varios. Puede haber varios. Yo tengo varios. Tengo varias identificaciones en función de cómo me siento. Perfecto. Está asociado. Ahora, el animal de poder es un arquetipo del que tú aprendes a regular. Lo que tú necesitas regular. Porque ya lo veremos en algún vídeo, los arquetipos son modelos para ayudarte a ti a mejorar. Pero no tomas todo el modelo entero. Tú no comes la manzana entera. Bueno, sí la comes. Sí lo tomas. Pero hay que decir, no la digieres entera y te la quedas entera. Digieres una parte y la otra la... A salvarte y tiras de la cadena. Pues un arquetipo es igual. Yo tomo el arquetipo entero, pero no me compro todo el arquetipo. Y del arquetipo entero yo separo una parte, la que a mí me compensa de donde estoy descompensado y la otra la suelto. Si no, te conviertes en fanático del arquetipo. En fan, fanático. Te posee la información del arquetipo. Quieres ser él. Es tu dios. No has entendido nada. Es una ayuda que ha creado la vida para que tú puedas integrar una parte de ti. A través de algo o alguien que lo está encarnando. Ahora tienes que pasarlo a tu lenguaje, a tu sentir. Pues si quieres ayudarme a difundir este vídeo, dale un like y me ayudas a compartirlo. Y si te suscribes al canal cuando no estás suscrito, me ayudas. Ya sé que es un rollo que te lo repitan cada día y más cuando no estás suscrito. Échame un cable para difundir esto, para que venga más gente a escuchar esto, para que Arte Ritual llegue más lejos y tú también estarás participando de esta opción. Convértete en un restaurante siente más. Entonces dale a suscribirte, activas la campanita y así YouTube te avisará cuando haya vídeos y me eches un cable. En esto, si te quieres comprometer un poco más profundamente, vas a mi web arterritual.com y ahí tienes mentorías del cuento esencial, del propósito de vida, del proyecto para salir al mundo. Tienes también sesión privada, sesión terapia punto cero. Tienes también las formaciones de Arte Ritual, VIP, que es la formación de tres módulos brutal, pero la puedes adquirir por módulos independientes. Es autodidacta todo. Tú lo miras tú solo y ya está. O la de tarot, o la de astrología reprogramativa. Y luego, si quieres, puedes participar con mi grupo de estudiantes. A bueno, es una cantidad al año y tienes todas las semanas, un día a la semana, una hora y media con Víctor para preguntar lo que quieras junto con un grupo de resplandecientes arte ritualistas VIP, los más comprometidos. Muy bien, pues ya lo sabes. Y si quieres terapia punto cero, formación, empieza en octubre 1. Te vas a mi web también arterritual.com y abajo, recuerda, de toda la home tienes el lugar en donde clicas y te vas a la web en donde te puedes suscribir porque hay plazas limitadas y si no tienes que esperar la siguiente formación. Es cada X tiempo, ¿no? Normalmente seis meses o depende. Muy bien. Pues ya está. Nos vemos mañana con otra camisa y con otro vídeo. Chao. Y acuérdate que ahora te doy un consejo. Que te vayas. Quiero sentir, quiero abrazar, quiero soltar el miedo a ser, a respirar mi corazón, resplandecer una y otra vez. Quiero vivir mi divinidad desde esta bella humanidad. Un truquito para conectar con el animal de poder. Esto ya es un poco arte ritual, ¿eh? Y no todo el mundo se atreverá, pero estás solo en tu casa, no te ve nadie. No te ve nadie. Como es un animal, como es una víscera, deja que se abra un poco. Ruge un poco. Cuando estés solo, cuando estés sola, pones alguna música que le guste y a través del movimiento y de la danza, por ejemplo, del movimiento del cuerpo, sobre todo de las caderas, las caderas, ¿no? Haces un Shakira. ¿Crees que hago un Shakira? De pie, ya. Un Shakira. Y tratas de conectar con el... Es decir, ruges con el bajo vientre, respiras con el bajo vientre, haces eso. Respiras con la barriga. A las mujeres a veces no les gusta porque se le va a hacer barriga, pero no pasa nada. Respiras con la barriga, la hinchas y haces... ¿Ves? No es... Es... Y respiras. Como si fueras un león rugiendo, ¿no? Tratas de conectar con una fuerza que es la misma fuerza que puede crear cualquier cosa de nada. Es el impulso de vida que tenías cuando eras... Tenías un año. Que te levantabas y andabas. Que te cabreabas y llorabas y lo sacabas todo. Lo dabas todo. No llorabas así. ¿Eh? ¿Eh? Hacías... ¿Vale? O sea, todo esa fuerza es la que necesitas reconocer de nuevo y recuperarla. Te da una pista si quieres más. Mañana nos salvemos. Chao. ¿Puedo ponerme recto? Recto. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.